Bien, pues estamos ya en el aire con las noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8 La Señal 23 y Vive tu Puerto.cl Bien, dentro de las informaciones bastante, está el tema de Dominga, el proyecto minero que fue rechazado por el Consejo Ministro, entre muchas otras materias. También hay alerta preventiva en Yumbel por el tema de seguridad, principalmente en torno a la festividad de San Sebastián. A estas alturas de la semana recibimos, saludamos con mucho aprecio también a Marcelo Rivera Arancibia el exalcalde de la comuna de Hualpén y que viene a conversar de la contingencia política, de lo humano y lo divino lo que está aconteciendo con una visión acerca de lo que acontece también en la región frente a numerosos temas que están flotando en el espacio. Marcelo, gusto de saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, pues Mario, muy bien. Ahí está la cámara para que salude a, ¿no es cierto? Sí, un saludo especial. Sí, un saludo muy especial y con todo el afecto del mundo y cariño para Carmen Palma que ella vive en Bilbao es una antigüísima farangista de muerte cristiana, una gran luchadora para la recuperación de la democracia cristiana. Tengo, pero bonito, muy lindos recuerdos de ella, así que un besito grande, Carmencita y que esté súper, súper bien. Y un saludo también al excompañero de curso de Mario Alejandro Sangüesa, a Mario Palma, que es el hijo de ella y que la cuida gentilmente. Mira, Mario Palma saluda a él también, a su mamá. Marcelo, hay muchísimos temas. Partamos en lo inmediato por el tema de la constituyente, la constitución, ¿le parece? Sí, por supuesto. Se está armando el tema de la comisión de expertos, después se va a pedir el concurso de las personas para ir a votar el 7 de mayo y en diciembre, etc. ¿Cómo advierte aquello a la distancia? Mira, yo primero valoro que más allá que me guste o no me guste el acuerdo este que está muy acotado. A mí me habría gustado un plebiscito de entrada y en ese plebiscito de entrada a lo mejor nos habríamos evitado una montonera de discusiones estériles que tiene hoy día el Congreso y congresistas que realmente no dan el ancho, no saben dónde están parados, algunos, muchos de ellos, y por lo tanto los tenemos legislando o pensando o conduciendo una cuestión tan importante como es una carta fundamental para el corto, mediano y largo plazo para nuestro país. ¿Usted ha advertido en este lapso que el tema de la Constitución es urgente para la gente o no necesariamente? O sea, yo creo que ponerlo así, Mario, si es urgente o no, yo creo que obviamente hay otras prioridades, prioridades mediáticas que van surgiendo en el día a día, pero a la larga claro que es urgente de que tengamos un instrumento que pueda definir precisamente las reglas del juego. Más hoy día, cuando en el actual sistema constitucional permite, por ejemplo, el gran abuso de las ISAPRES, permite, por ejemplo, el gran abuso de la banca, permite, por ejemplo, el gran abuso de todos aquellos que se coluden para poder fregar a los más humildes y a los más pobres. Y en ese contexto se hace necesario un rol mucho más fiscalizador por parte del Estado, una Constitución que defina estas reglas del juego y que todos podamos saber cuál va a ser el camino que tenemos que transitar para que a este país le vaya mejor. ¿Usted mencionó la palabra ISAPRES? ¿Le hace ruido, no es cierto, lo que está aconteciendo? Sí, Mario, fíjate que me molesta mucho este llanterío que tienen las ISAPRES, porque vuelvo a insistir, ¿quiénes son los dueños de las ISAPRES? Los cinco que, las cinco familias más importantes de este país que se lo han llevado todos. Que cuando en el gobierno de Pinochet, producto del cambio económico que se hizo, ellos quebraron, que se dio los bancos, Pinochet los subvencionó y les entregó una gran cantidad de plata a costa de todos los chilenos. Hoy día las ISAPRES están pidiendo prácticamente lo mismo. Entonces, las ISAPRES han ganado mucha plata, mucha, pero mucha plata. O sea, las utilidades han sido realmente salvajes. Y en ese contexto yo creo que sería un tremendo error que producto de presiones comunicacionales, porque aquí los medios tradicionales, Mario, no este canal, no este canal, sino que otros canales de televisión o los grandes medios que son controlados también por estas mismas familias, las publicidades que ponen son grandiosas. Entonces, en ese contexto hoy día los medios están jugando un rol comunicacional un poquito mentiroso hacia la población y tratando de meterles miedo a la población. Sea como sea el sistema de salud nuestro, está dentro de los seis mejores del mundo. Respondió para la pandemia de manera como relojito. Entonces, yo creo que ya tenemos hoy día que cuando el sector privado trabaja con el sector público las cosas pueden salir bien. No hay que olvidarse que las vacunas, Mario, fueron realmente universales para todos en equidad. O sea, quien quiso pasarse la cola en la clínica esta de las Condes, quiso el primero y no le correspondía, fue sancionado, le costó el cargo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que acostumbrarnos en este país, que todos seamos tratados iguales, en derecho. Entonces, ahora, creo que las ISAPRES pueden seguir existiendo, pero la Corte Suprema le entregó realmente un martillazo y que la superintendencia de este país va a tener que responder. Lo que no creo que pueda hacer el gobierno es dejarse chantajear para poder entregarle más plata, porque cuando una persona va a cobrar a la ISAPRES su licencia, qué sé yo, o su plan, va a cotizar su plan, realmente ellos no tienen piedad con los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, creo que a lo mejor estamos a puertas de poder crear una cosa que el privado pueda realmente acceder, pero fortalecer mucho lo que es FONASA y nuestro sistema público. En otro frente de la noticia, en las últimas horas, el nuevo fiscal nacional ha hecho algunos anuncios, ha estado recorriendo en terreno, como limpiando un poco la casa primero. Al parecer, bueno, es una primera señal. Y también acá ha habido cierta respuesta a nivel de la región del Biodío, ¿no? Bueno, yo creo que el fiscal hace muy bien hacerse presente en Iquique, en esta, antes de ayer o ayer, en esta persecución que se hizo y en donde pudieron capturarse más, desbaratarse una banda con casi 12 personas detenidas, con allanamientos simultáneos en diferentes partes. Y qué bueno que haya empezado por la frontera. Ahora, claramente, esto va a significar que aquí tiene que haber una reestructuración con este nuevo fiscal porque las cosas son distintas. No hay que olvidarse, Mario, que hoy día el subsecretario decía que todo lo que estamos viviendo se alertó a través de un informe que la fiscalía entregó a las autoridades del gobierno de la época, en el 2020, en términos de que se tenían que activar todas las instituciones para poder enfrentar este fragelo que hoy día está viviendo la sociedad chilena. Ahora, el gobierno del presidente Boris lo ha ido enfrentando y lo ha ido enfrentando con mucha energía, sin complejo. Y yo creo que no se valora lo que se está haciendo y por lo tanto hoy día este nuevo fiscal que propone el presidente Boris al Senado y que por fin, después de dos veces abortada la propuesta del presidente, sale por tercera vez este señor, yo creo que este señor tiene la obligación ética, moral y profesional de, primero, creerse una de las autoridades de la República, creerse el cuento que es autoridad de la República y, segundo, ser un persecutor incansable frente a todos aquellos que nos están amargando la vida en nuestras poblaciones. No es posible que hoy día por un cigarro te peguen dos balazos en el pecho. O sea, eso yo creo que ya es cuestión que hay que evaluarla. Esta cosa de los niñitos, niños y adolescentes, que hay que tratarlos... Yo creo que hay que separar la paja del trigo. Hay niños que son formados dentro de un hogar y que claramente tienen respeto y qué sé yo y no se puede meter al saco a todos los niños. Y yo diría, no es posible que aquellos que les guste la vida fácil, con 14, 15 años de edad, vivan como hombres porque ya tienen mujeres, conviven, tienen hijos, qué sé yo, hoy día nos estén amargando la vida y sean tratados como niños cuando le hacen daño a una familia. Entonces, en ese contexto yo creo que aquí hay que ir separando las cosas y ahí es donde creo que el fiscal nacional va a tener que limpiar la fiscalía, pero me parece realmente desproporcionado de repente que la fiscal regional de la región del Biodío diga que necesita más plata, que necesita más personal. Bueno, haga una propuesta porque la región del Biodío está al debe, precisamente al debe con los actos o con las actuaciones que hacen el crimen organizado, ya sea de la provincia de Arauco con el robo de madera o en el mismo caso del niño Tomasito. O sea, aquí hay causas simbólicas muy fuertes que están pendientes y no hay respuestas para esas causas. Entonces, en ese contexto yo prefiero que se haga una propuesta a la ciudadanía con mucha transparencia y de acuerdo a esa propuesta cuánto es el recurso que se necesita. Pero entregar recursos para que después no hay creatividad ni iniciativa en cómo se gastan, no me parece sano eso. Ha habido experiencias antiguas de platas que se han entregado y después hay que devolverlas. Claro, porque claro, te sumas al clamor, te sumas a esta sensación que hay y te aprovechas del pánico y claro, el Estado, por tal de responder, te entrega recursos. Pero muchas veces esos recursos sobran porque no tenés un plan de contingencia, no tenés una propuesta de corto, mediano y largo plazo para dónde querés ir. Entonces, estos recursos se entregan año calendario y ya pasado el año calendario no los puedes traspasar para el próximo año si no tienes una justificación. Entonces, en ese contexto yo prefiero una propuesta en esta cuenta pública que entrega la fiscal hoy día. Ayer yo prefiero una propuesta de la fiscalía de la región del Bío Bío que sumada a este nuevo aire que se le va a dar a la fiscalía nacional pueda realmente ser consensuada con los parlamentarios y con todos aquellos que tienen representación popular para que la ciudadanía se sienta que se está trabajando en equipo. Aquí no se puede, ya esta cosa de trabajar cada uno por su lado, yo creo que no sirve. Aquí tiene que haber una mesa de trabajo liderada, no sé si por el gobernador o con participación del gobernador que es representante popular y obviamente la representante del presidente de la república en la región del Bío Bío que sería la señorita Dresne. Fíjese que estaba escuchando noticias porque hay una avenida, mire, es un ejemplo que se puede multiplicar. Hay una información que dice relación con la avenida Pedro de Valdivia que va a ser sometida a reparaciones. Ya se hizo el anuncio, están los 1.500 millones pero hay que llamar a licitación y eso va a demorar, parece demasiado porque las obras recién comenzarían el segundo semestre del año 2024. Entonces estamos hablando de un proyecto ni siquiera en mediano plazo, más de un año más. El tema es el siguiente, se está esperando que se concreten otras obras en el sector de la costanera chihuayante para el desbio tránsito correspondiente. ¿Hay alguna propuesta en la mesa, entiendo, para trabajar la infraestructura regional de una forma, no sé, corporativa, con comisiones y que apuren todas estas cosas definitivamente? Mira, sí, yo creo que la región del Bío Bío tiene técnicos en el MOC y Vialidad muy, yo diría, de harto nivel. Competentes. Muy competentes. Porque precisamente nuestra infraestructura crítica o nuestra infraestructura vial requería en su momento funcionarios de alta competencia, ya sean hombres o mujeres. Y yo valoro hoy día la iniciativa que ha tomado el Ceremi de Obras Públicas Hugo Gautivo en términos de generar en la región del Bío Bío un proyecto que sirva para el plan de concesiones. O sea, una estructura dentro del MOC que sea capaz con autonomía regional, con visión regional, con estas llagas que tiene la región del Bío Bío, que sea capaz de proponerle al Poder Central, mire, esta es nuestra propuesta para resolver los problemas realmente que hoy día le complican la vida al Gran Concepción o a la región del Bío Bío. Nosotros podemos perfectamente salir del estancamiento económico si de una vez por todas tomamos la decisión de hacer conectividades para llegar a nuestros dos puertos maravillosos que son Talcahuano y San Vicente, que tienen bahías naturales, para el famoso corredor biooceánico. Y que no sea discurso, que no sean discursos por los próximos 30 años, sino que ya tomar una decisión de que las mercaderías que vienen desde el Atlántico, ya sea del Brasil, Uruguay, Argentina, pasen por Pinochao, lleguen a la ruta a la 5 Norte o 5 Sur y pasen para la región del Bío Bío, ya sea por todo lo que es el paso de agua amarilla para llegar a nuestros puertos. Y reactivar San Vicente de una vez por todas con bodegaje, qué sé yo, y almacenamiento. Entonces, cuando tú me haces esta consulta de que un proyecto de esta envergadura dure esta cantidad de tiempo, me imagino yo que está siendo con los parámetros del sistema normal. Pero al tener hoy día una comisión de técnicos del MOOC transversal que puedan ver los temas y descomprimirlos rápidamente, ya sea la RCA, ya sea el tema ambiental, por dónde van a pasar. O sea, que esté todo este equipo multidisciplinario a la vez trabajando, yo creo que es un gran aporte de eficiencia, dinamismo y creatividad para la región del Bío Bío. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es reactivar de manera rápida y eficiente a nuestra región. Fíjate, y termino con esto, un proyecto de esta envergadura de repente se hace el diseño, después tiene que ir por diferentes oficinas. Y en cada oficina son tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y eso realmente, el anuncio, que es muy esperado a veces, termina ayatándose, desinflado y cuando ya se viene a hacer, ya por fin terminaron esto. Cuando debiera ser realmente una alegría para la ciudadanía, pero también una alegría para quien tomó la decisión política de inaugurar y hacerlo. Claro. El caso es que durante ese año y medio que se va a esperar, la carpeta del rodado va a quedar destruida. O sea, ya no se va a poder pasar por ahí. Por eso te digo, yo creo que hoy día necesitamos, de acuerdo a la crisis económica que se nos viene, necesitamos precisamente criterios y necesitamos más que nunca al funcionario público comprometido. Necesitamos más que nunca hoy día, porque es la única empresa que es el Estado la que hoy día está invirtiendo más plata. O sea, este presupuesto, el último presupuesto de la nación fue aprobado precisamente para grandes inversiones, ya sea en vivienda social. O sea, más del 6% del interno bruto fue destinado a vivienda social. Tení un 4% en casi la inversión en todo lo que es seguridad ciudadana. O sea, hay mucha plata que se destinó precisamente para todo lo que son los fragelos que hoy día nos están amargando la vida. Y en ese contexto, si eso no se hace de manera rápida, eficiente, dinámica, creativa, vamos a terminar votando plata por votar en lugares donde no hay que poner plata porque hay que gastarla solamente y eso realmente ya ahí sería una responsabilidad no solamente del órgano político que ya hizo su pega en términos de definir responsabilidad, sino que de aquí el funcionario público de carrera comprometido que no fue capaz de hacer la pega. Me acordó del tema del mercado de Talcahuano. Por ejemplo. Costaba 8.000, ya va como en 12.000 millones de pesos cada año. Por ejemplo, claro, hoy día mucho más que si lo hubiésemos hecho hace un par de años atrás, los materiales eran más baratos y ahí habría tenido una cantidad de emprendedores, habría tenido una cantidad de gente trabajando. O sea, vuelvo a insistirte, y esa ineficiencia y esa incapacidad de tomar decisiones son las que de repente le amargan la vida al ciudadano común y corriente cuando ven las mismas cosas por muchos años. Yo me acuerdo que una vez cuando estaba de concejal le hice un cumpleaños, un hoyo que llevaba no sé cuántos años y en el consejo yo se lo decía a Leocan, hasta que un día me dice a mí, bueno, yo he tapado tantos hoyos en mi vida, está pero usted, pues concejal. Entonces tomé la decisión de hacerle el cumpleaños al hoyo. Invité a algunos dirigentes, qué sé yo, hicimos un cumpleaños, nos comimos una tortita porque el hoyito ese cumplía casi 10 años. Bueno, yo creo que esas cosas no pueden ocurrirnos, no nos pueden pasar. Y siguen pasando. Y siguen pasando, claro, lamentablemente siguen pasando. Entonces la ciudadanía como que en eso se va cansando y se va aburriendo. Y dejan de creer en la autoridad también. Claro, o sea, yo creo que las encuestas que nos dan para la clase política y los partidos es clarito. A mí me preocupa la de los partidos, más que la clase política, los partidos, porque cuando no hay partidos fuertes, robustos, sanos, qué sé yo, la democracia se debilita. Y para quienes luchamos para poder recuperar la democracia sin valorar quienes la perdieron, qué es lo que significaba perderla, realmente es una moneda de oro que no hay que perderla. Entonces los partidos deben fortalecerse. Y ahí es donde esta gente no hace mucho para que los partidos se puedan fortalecer. Y en ese contexto, Mario, yo creo que hoy día este tema de las ISAPRE, que vuelvo a insistir, la gente no se deje engañar. No se deje engañar. Si el ciudadano común y corriente frente a un usurero, si esto es como una, no sé, de repente tengo demasiada rabia con este tema, porque es mucha la gente que a uno se le acerca el abuso y el maltrato que recibe por parte de las ISAPRE. Y hoy día andan llorando como que si fuera un negocio que toda la vida trabajó a pérdida. Y no es así. No es así. Es un negocio que anualmente llegó a recibir 24, 25, 30, 40 mil millones de dólares. Entonces, momentito, momentito. Hoy día, claro, pueden estar en los precios justos porque hay un dictamen del Poder Judicial que dice ya corten los abusos, paren la cuestión. Paren la cuestión. Pero yo creo que estos no son, qué sé yo, franciscanos, ni curitas. No. Estos son gente de negocio y que vuelvo a insistir, dentro del holding del negocio que tienen, las ISAPRE es uno más. Pero son dueños de las propias clínicas, son dueños de los medios, son dueños de todo. Entonces, en uno del holding están perdiendo, pero los otros están ganando en todo. Claro. Claro. Están ganando en todo. Entonces, la casa nunca pierde. Entonces, hoy día que con plata de todos los chilenos, el gobierno se deje llevar por esta presión indebida y que los parlamentarios nuestros de la región apoyen una cuestión de esta envergadura como que se va a venir el mundo abajo con las ISAPRE, ¿no? No, no es así. Yo creo que hay que poner la velota en el piso y que los gallos tienen que asumir lo que están asumiendo hoy día sus clientes y la ciudadanía, pues si la ciudadanía también se tiene que ajustar el cinturón, ¿por qué ellos no? En tiempos de crisis, ¿por qué ellos no? Oiga, lo quiero llevar a su época de alcalde. Me acordó de varias cosas cuando estaba al mando de la comuna de Hualpén. Se me ocurrió consultarle. Cuando usted llegó y se forma a Hualpén, diciendo a su alcalde, ¿qué tarea gigantesca le quedó en el recuerdo como que había cumplido y una tarea que le faltó por hacer durante su mandato, Marcelo? Bueno, yo creo que siempre uno quiere, gente como uno, siempre quiere hacer más cosas. Pero yo siento que avanzamos de manera acelerada, de manera muy fuerte, para dejar el Hualpéncillo estigmatizado atrás y lograr construir el Hualpén. Entonces yo hoy día creo que una de las grandes tareas fue la identidad. Ese Hualpén tajo, esa vergüenza que sentíamos del sector. La M. La M. Yo creo que eso, yo creo que si uno le pregunta hoy día a un cabrón chico de 11 años, 12 años, 13 años, ya tiende a no creerle al papá de que el papá tenía que decirle a una novia o una amiga en Concepción, mira, yo vivo camino a Talcahuano, vivo en Medio Camino, vivo en Villacero. Yo creo que no le cree ella. Y eso creo que es un logro tremendo en términos de la recuperación de la identidad. Marca. Marca. La marca. Yo creo que eso, yo creo que es un logro porque eso logró, se logró hacer rápidamente, valga la redundancia. Y en consecuencia fuimos capaces de eso, hacerlo con mucha actividad, mucha participación de la gente. La gente se integró a ese proceso, creyó en el proceso. Si bien es cierto, había incertidumbre, transformar una población en comuna, una comuna que fue bien, 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 bien palmetiada por la, por la, por la, por la administración, por la administración local chorera, porque yo siempre he dicho que la comuna madre fue una mala madre con Gualpencillo, con Gualpen. Y usted se lo dijo al alcalde de la época. Y yo se lo dije a Leocán con mucho cariño. Sin filtro. Y sin filtro, claro. Como cuando le dije esa metáfora que produjo mucho, mucho revuelo en Talcahuano. Bueno, pero, pero como te digo, yo creo que, y lo otro fue para inventar Gualpen. Yo creo que yo hasta era adolescente, en la década de los 80, 78, 80, y me daba mucha pena cuando los trabajadores, albañiles de primera, carpinteros de primera, andaban en el PEN y el POC colocando los hueillos que parecíamos egipcios nuestros viejos. Y eso me daba mucha rabia, mucha pena. Yo me acuerdo haber quemado una cantidad de casetas donde guardaban las herramientas, que se yo. ¿Usted las quemó? Sí, sí, sí. Bueno, ya eso ya estaba escrito. Y me daba mucha rabia. Entonces, y ganaba, y me acuerdo que en ese tiempo se ganaban algo de 3.000 pesos, se le pagaba a los trabajadores del PEN y el POC. Entonces, consideraba tan indigno eso, que siempre mi sueño como dirigente social, en ese tiempo era un adolescente, dirigente de un grupo juvenil Unidad, siempre me dije yo, algún día esta cuestión tiene que cambiar. Y creo que fue una de las primeras prioridades, los primeros gustos que me di fueron dos. Uno, transformar la caleta Lenga en la caleta gastronómica que es hoy día, que fue una prioridad uno, y creo que no nos equivocamos en esa apuesta. Hoy día es casi más de 1.200.000 personas que visitan constantemente Lenga, gente de escasos recursos, que no tiene más que pagar un pasaje, ir a Lenga y tomar airecito, que se yo. Me da gusto ver adultos mayores en su emplanada, con sus sillas de ruedas. Me da gusto de ver niños, que se yo. Entonces creo que fuimos capaces, a 25 minutos, a 20 minutos de la comuna, crear un centro de esparcimiento y de recreación, y además gastronómico. ¿Y qué le faltó por hacer, Marcelo? El edificio consistorial, Mario. Yo creo que ahí es que teníamos que tomar una decisión política cuando llegamos. Si era invertir en la gente al tiro para poder tener esta pachorra del Hualpenino, o que la autoridad, yo creo que otra autoridad a lo mejor habría empezado por la casa de la ciudad. Y eso significaba dejar postergado nuevamente, por muchos años más, pavimentaciones, avenidas de huevillo, la brusvalía, las casas, Mario, que subió cualquier cantidad, ponerles áreas verdes. No invierta en áreas verdes la población de emergencia, porque los caballos se van a comer. No, hay que invertir. La avenida Gran Bretaña, que la iluminamos sin cable, todos soterrados por debajo. Entonces, siento que se hicieron muchas cosas, pero todo esto no habría sido posible sin la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Hualpenino. O sea, eso lo tengo... Porque la gente es exigente. Por supuesto, pero cuando ellos están metidos, cuando ellos son protagonistas, claro, hay gente que te llegaba con un petitorio de 10 cosas para su comuna, para su población, dirigentes sociales. Ya le decía yo, pero las 10 no te las puedo hacer. Dime cuál es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? No, esta. Esta se va a hacer en tres meses más. Listo. Y era eso. Pero no... Claro, todo el mundo quiere o todo el mundo propone, pero nadie se pone. Entonces, como nadie se ponía... Porque, bueno, Hualpen era... O Hualpencillo es un centro de 140.000 habitantes, con 44.000 y tantas casas de trabajadores y trabajadoras. Entonces, quienes prestábamos servicios tanto en Talcahuano, en la industria pesquera, metalúrgica y todo lo que es Concepción. Entonces, en ese contexto, creo que yo me siento muy satisfecho de lo que se está haciendo y hoy día la continuidad que está haciendo y reafirmar con su propio sello, Miguel Rivera, quien conozco de Guaguita, pues ya más feliz todavía. Marcelo, nos van quedando en los últimos instantes para que se dirija a la gente. Le envío un mensaje. Al final lo planteo, un mensaje de esperanza por la superación en la vida personal, familiar, colectiva, y darle una mirada nueva a esta zona, a la comuna, al país en general. Mira, yo creo que primero que nada es legítimo que todos tratemos de sacar a nuestros hijos a pasear a nuestro borde costero. Hagámoslo con precaución. Hagámoslo con mucho cuidado. Creo que fue muy doloroso para nuestro gran Concepción y en especial para Talcahuano la pérdida de esta familia prácticamente en dichato, en pingueral. Hay cosas que se pueden evitar. La autoridad debe y tiene el deber de asumir responsabilidades en términos de señalética. Poner señalética donde las marejadas son demasiado fuertes. Poner avisos, ya sea la autoridad local como la autoridad regional. La autoridad regional tiene medios, tiene recursos. El gobernador tiene medios, tiene recursos. Aquí falta de entender de que hay gente que de repente quiere salir. No tiene medios para poder ir, qué sé yo, al norte o al sur a ver a sus familiares o de vacaciones. Porque la vecina está cara, porque los peajes son caros. Va a haber mucha visita a nuestro entorno en los días que quedan de verano. Por lo tanto, no es tarde para poder tratar de evitar a través de la herramienta de la señal, del aviso oportuno, de la prevención. La Armada tiene efectivos para enviar también a patrullar el... Por eso, por eso. Yo creo que fue muy doloroso. Entonces, la región está de duelo por estos dos niñitos más su padre. Su madre alcanzó a ser salvada. Pero Talcahuano está de duelo y bueno, todas mis condolencias a esta familia. Y espero que ninguna otra familia, ninguna otra, pierda a un ser querido por desconocimiento, por falta de aviso o simplemente llanamente por imprudencia. Así que llamo a la prudencia de cada uno, de quienes tienen que salir. No se encierren en la casa, pero cuando salgan, sean prudentes. Sean prudentes con los suyos, cuiden a los suyos. Y para eso, el mar es realmente fregado. Así que, Mario, a todos quienes van a visitar San Sebastián también. Y va a haber una gran concentración después de tanto tiempo. Primera, se abre hoy día el santo, se van a hacer muchas misas. Hay mucha deuda con el santo y bueno, todos tienen que ir a pagarla. Van a ir a pagar. Entonces, también háganlo con toda la prudencia del mundo. Ojalá vayan a las misas de noche para que realmente no los pesque el sol, porque estos calores son infernales. Vayan a las misas de noche o peregrinar de noche para estar en el alba con el santo. Pero háganlo con precauciones. Tomen las precauciones adecuadas. Si todas las cosas se pueden hacer, pensando en cómo lo hago bien, para no dañar a otro y no dañarme a mí ni a mis seres queridos. Ese sería el mensaje, Mario Alejandro. Y bueno, yo ojalá que a Chile le vaya bien. Yo ojalá que al país le vaya bien. Y vuelvo a insistirte, vamos a tener que conversar sobre la inteligencia artificial, porque realmente es un tema que creo que está para quedarse y agradecer a quienes realmente han impulsado este tema dentro de la sociedad chilena. Un tema que está muy cerca, ¿no? Muy, muy cerca. Cerca, cerca, cerca. Cerca, yo creo que a muchos nos denombró la noticia de esta, Mario, de estar con una persona que falleció hace más de 100 años atrás y se está entrevistando hoy día con un lenguaje contemporáneo, actualizado de lo que está ocurriendo en este mundo globalizado hoy día. Fue impresionante la entrevista a Charles Darwin. Exacto. El origen de las especies del año 1850, imagina el instrumento personal. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti. Muy bien, nos ha acompañado, como es habitual a estas alturas de la semana, Marcelo Rivera Arancibia, que fue alcalde de Hualpen y nos viene a hablar de la contingencia actual. Nos separamos por un instante.